Atención, convocan a gran marcha nacional para pedir la renuncia de Petro como presidente. El escándalo de Day Vázquez y Nicolás Petro puso contra las cuerdas al jefe de estado. En el ojo al huracán se encuentran el presidente de la república Gustavo Petro por cuenta de su hijo mayor Nicolás, luego de que este dijera que en la campaña de su padre ingresó dinero presuntamente de manera irregular enviado por el hombre Malboro y Turco Ilzaca, personas relacionadas con el narcotráfico y paramilitarismo respectivamente. Por lo anterior, miembros de la oposición de gobierno convocaron a una gran marcha nacional el miércoles 16 de agosto con el propósito de pedir la renuncia o el juicio del actual mandatario de los colombianos. Uno de los primeros en compartir dicha invitación fue el periodista Diego Santos, quien a través de sus redes sociales publicó una imagen de lo que sería la marcha de la mayoría, como miembro de la oposición, la denominan. Colombia, no te rindas. Te pusieron un gobierno con dineros ilegales. Mintieron con una narrativa. No es momento de tibiezas. Es momento de que hablemos más fuerte que nunca. La gran marcha es el 16 de agosto. Hashtag renuncia o juicio. Hashtag la marcha de las mayorías. Favor compartir en todas las ciudades de Colombia, señaló Diego Santos. Como era de esperar, seis distintos políticos de derecha apoyaron la noción. Uno de ellos, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, quien se pronunció diciendo, vuelve la marcha de la mayoría. Todos a la calle a defender nuestro país. La primera marcha de la oposición. Cabe recordar que la más reciente marcha de la mayoría se llevó a cabo el pasado 20 de junio, cuando los opositores de gobierno salieron a las calles para mostrar su inconformismo hacia algunas reformas propuestas en el Congreso de la República, entre ellas la laboral y la de salud. No obstante, pese a que miles de personas marcharon para mostrar su rechazo al jefe de Estado, el mismo presidente Petro lo desconoció. Así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica. No logró llenar la plaza de Bolívar de Bogotá y fue fuerte como siempre en Medellín y Santander, dijo en ese entonces el mandatario. Asimismo, el pasado 19 de julio marcharon los veteranos y reservistas de la Fuerza Pública para rechazar las políticas de paz implementadas por el Gobierno Nacional, especialmente en relación con grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales como los chotas y los espartanos. Reacciones de distintos políticos. 3. Confesión de Nicolás Petro. La confesión de Nicolás Petro ante la Fiscalía acerca de que si conoció el ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial de su padre, puso en una situación complicada al gobierno al que ahora se le piden explicaciones. De hecho, el senador J. Fernández denunció a Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Todas las pruebas que en este momento está entregando Nicolás Petro a la Fiscalía deben ser recopiladas por la Comisión de Investigación y Acusaciones para abrir un juicio especial, expresó en un video publicado en sus redes sociales. Lo que busca es que el caso llegue al Senado. La oposición también se ha manifestado pidiendo no solo la celeridad en las investigaciones sino la renuncia de Ricardo Roa, a su cargo como presidente del Copetrol, pues fue quien desempeñó como gerente de la campaña. Exigió que el presidente del Copetrol, gerente de la campaña de Gustavo Petro, renuncie de manera inmediata. Esperemos que la justicia proceda de manera ágil. Colombia reclama verdad, afirmó el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal. La audiencia coincidió con un debate de candidatos a la alcaldía de Bogotá, por lo que a la salida cada uno de ellos fue cuestionado por periodistas. Gustavo Bolívar aseguró no estar enterado de lo dicho por Nicolás Petro, pero aún así manifestó. Soy ajeno al nepotismo. Cuando Nicolás se lanzó, no quise apoyarlo. Dos de sus contrincantes fueron más severos en sus declaraciones. Se trata de Diego Molano, quien concluyó que lo ocurrido significa que aquí hay un gobierno ilegítimo, y Carlos Fernando Galán pidió que las autoridades competentes protejan a Nicolás Petro, garanticen su unidad y su integridad para que pueda dar el testimonio completo, que haya verdad y la justicia opere. No podemos permitir que, como ha ocurrido muchas veces, toquen nada, señaló el candidato del nuevo liberalismo.